Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a nombre mío, Guadalupe Salmorán, y de la doctora Flavia Freitenberg, y por supuesto del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues les damos la bienvenida a una sesión más de este seminario permanente de reformas electorales y democracia veinte veintidós. Un saludo especial a quienes nos acompañan también desde las redes sociales del instituto. Como ustedes saben, pues el día de hoy estamos reunidos acá para discutir el texto Derecho a la Salud versus Derecho a Decidir, Evaluación de las Medidas Sanitarias Implementadas por los Países para Organizar Elecciones en América Latina. Es un texto a cargo de Julio Azcarruns, de la Universidad Mayor de Andrés. Y como saben, pues en cada sesión, aparte de la presentación de este texto, pues tendremos los comentarios. El día de hoy a cargo pues de Camilo Saavedra, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y también de Luciana Modica. Hay que decirlo, todos ellos son miembros activos del Observatorio Reformas. La dinámica ya la saben, al principio Julio tendrá alrededor de unos quince minutos como para destacar los puntos más importantes de este texto, que como ustedes saben, pues está a disposición del portal del Instituto, que todos hemos ya leído, para después escuchar los comentarios en ese orden de Camilo y Luciana, para después abrir una o dos rondas de participaciones generales según sea el caso. Les recordamos que, para quienes nos acompañan desde la sesión de Zoom, pueden ir anotando sus comentarios, más bien el orden de sus intervenciones en el chat, pero también pueden escribir sus comentarios, sus preguntas a Julio desde las redes del Instituto, así que vamos a estar pues muy al pendiente de los comentarios que recibamos. Y pues sin más, Julio, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente, y a ti al micrófono. Muchas gracias, Guadalupe. Un saludo fraterno a todas y todos en el observatorio. Un agradecimiento por permitirme compartir esta investigación en el seminario permanente. Voy a directamente pasar a compartir pantalla para no ocupar más tiempo con formalidades. Bueno, como ya comentaba Guadalupe, la ponencia se titula Derecho a la salud versus derecho a decidir, una evaluación de las medidas sanitarias implementadas por los países para organizar elecciones en América Latina en el marco del nuevo proyecto del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, justamente sobre la resiliencia de las democracias. De manera, esta presentación se va a concentrar más que todo en una especie de resumen de lo que es el documento. Obviamente algunos puntos los pasaré un poco más de alto por dar su amplitud y para no ocupar mucho tiempo y más bien concentrarme sobre todo en los resultados y en los hallazgos finales. Se parte de un marco mucho más amplio de los impactos de la pandemia, tanto en términos económicos, las recesiones económicas que han sufrido, sobre todo los países de América Latina que ya venían arrastrando ciertos problemas macroeconómicos antes incluso de la llegada de la pandemia. Impactos sociales principalmente concentrados a partir de la ampliación de las brechas de inequidades en términos sobre todo de pobreza y especialmente de educación. Impactos políticos de manera general que hacen referencia al desarrollo de las instituciones políticas en términos amplios y a partir de eso es que recién empiezo a ingresar hacia el terreno de lo que es la democracia, como la pandemia, las medidas adoptadas para combatir justamente la propagación del virus han tenido efectos sobre la democracia y qué lecciones han podido sacar de todo ese proceso para terminar aterrizando en los impactos de la pandemia en torno a las elecciones ya de manera concreta y sobre todo resaltando el el rol específico de los procesos electorales, no solamente como uno de los pilares fundamentales de las fundamentales de las democracias contemporáneas, sino también por ser uno de los eventos políticos de mayor movilización ciudadana que tiene la política en la en la actualidad, no solamente en América Latina. A raíz de eso justamente es que empiezo con una breve revisión de literatura, pero que sigue esa misma esa misma lógica desde desde lo general hacia lo específico, es decir, una revisión de la literatura general que hace referencia a la relación o a la celebración de procesos electorales en escenarios de emergencia o de excepción, donde se donde el marco principalmente se da a partir de los estudios relacionados al desarrollo de elecciones en tiempos de guerra o de conflictos bélicos en términos generales, en escenarios de terrorismo, en escenarios de desastres naturales y en emergencias sanitarias de otro tipo, como por ejemplo el desarrollo o las emergencias sanitarias producidas por el ébola o el VIH-SIDA principalmente en Estados Unidos. Y entro a partir de estos, de esta literatura general, porque es la que da una suerte de marco respecto de a dónde empezar a mirar con los estudios y el análisis de las elecciones en periodos de la pandemia actual. Es decir, ya había una experiencia, hay algunos textos que hacían referencia al desarrollo de las elecciones en Estados Unidos entre 1919 y 1920 en el marco de la pandemia de la gripe española, pero que dada la naturaleza del contexto completamente distinta a la que tenemos en la actualidad, no solamente en términos políticos, sino también en términos sociales y económicos, es que no queda suficiente esa experiencia como para extraer ciertos marcos para el análisis. Y a partir justamente de ese marco general, los primeros trabajos que se desarrollan en torno a las elecciones y su relación con la pandemia actual por el nuevo coronavirus, están centrados principalmente en el comportamiento electoral y la participación electoral. Es decir, la mayoría de los trabajos, o tal vez los más, los de mayor peso incluso, si se quiere, se han concentrado justamente en analizar cómo la pandemia actual ha tenido efectos sobre la forma en la que vota la gente, o cómo ha tenido efectos en la cantidad de personas que asisten efectivamente a las urnas. En menor medida, tal vez aquí valdría la pena hacer una separación analítica, en menor medida ha estado, se ha desarrollado otra literatura en torno a los contagios. Inicialmente, un trabajo tal vez que puede conectar el primer espacio de la literatura, el primer rubro de la literatura de comportamiento y participación electoral con esta de los contagios, daba cuenta de cómo mayores niveles de participación en las elecciones francesas al inicio de la pandemia, cuando todavía las medidas sanitarias no estaban aplicándose de manera amplia, cómo altos niveles de participación electoral podían o habían afectado a mayores niveles de muerte, sobre todo en personas mayores en los municipios franceses. Ya otra literatura empieza más bien a analizar el camino causal opuesto, es decir, cómo la celebración de elecciones puede incrementar la cantidad de contagios o viceversa. Y ahí ya se tienen trabajos, incluso el trabajo que presentó Cristian Jaramillo hace un par de meses en el marco de este mismo seminario permanente, empieza a poner el foco de atención de este tipo de análisis sobre América Latina. Otro espacio, si se quiere, de la literatura específica en torno al COVID se ha desarrollado de manera prescriptiva, es decir, una serie de recomendaciones de distintos organismos y a partir de investigaciones comparadas principalmente con el objetivo de extraer ciertas lecciones sobre cómo desarrollar elecciones de manera segura en tiempos de pandemia. Un poco como tratar de equilibrar esto. Sin embargo, no se ha hecho un análisis como tal de las medidas, sino que era más una recomendación de qué medidas sería importante o interesante implementar en los países. Y recién, en el último espacio, está la literatura que se ha concentrado en analizar de manera específica y exclusiva las medidas sanitarias dentro, en el marco de la celebración de la celebración de elecciones. Sin embargo, esta literatura específica sobre las medidas sanitarias ha tenido la característica de concentrarse no solamente fuera de América Latina, sino también a partir de estudios de caso, donde destacan, por ejemplo, estudios sobre la experiencia de Corea del Sur y de Indonesia principalmente. Esto lleva a la identificación de dos vacíos en esta literatura que el trabajo no pretende agotar, pero sí pretende iniciar una agenda de investigación al respecto. Y es la atención de las medidas sanitarias como objeto de estudio de manera específica y exclusiva, pero no solamente esta atención sobre este objeto de estudio, sino dotarle de una perspectiva comparada para poder hacer inferencias o cierto tipo de análisis un poco más amplios y no centrados en cada uno de estos casos. Y es justamente ahí donde trata de posicionarse este documento que se presenta hoy. En primera instancia, antes de partir del análisis comparado, se ha desarrollado una descripción sobre cada uno de los países que ingresan dentro de este análisis, que son 13 países de América Latina. Se toma al país como unidad de observación, no a la elección específica, como lo hace, por ejemplo, Cristian Jaramillo en su trabajo sobre sobre el efecto o la relación con la cantidad de contagios, sino que se lo hace como cada uno de los países, sobre cada uno de los países, especialmente bajo la bajo la 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 justificación, si se quiere, de que la mayoría de las medidas han sido adoptadas por países indistintamente de la cantidad de procesos electorales que han desarrollado. Muy pocas excepciones han tenido cambios de una elección a otra, tal vez la más llamativa puede ser la de Chile, donde en uno de sus tres procesos electorales se ha aplicado una medida extra, si se quiere, que es la separación de la jornada electoral en dos días concretos. Así se analizan 13 países de América Latina a partir de 13 elementos o de 13 características que pueden haber tomado las medidas sanitarias para el desarrollo de elecciones. No me voy a detener en este cuadro, el detalle está mucho más específico en el documento, sobre todo porque me interesa resaltar el análisis comparado. Y el análisis comparado lo que he buscado hacer es desarrollar una clasificación de estas medidas sanitarias a partir de dos características o de dos variables, si se quiere. Por un lado, la dificultad de aplicación de cada medida y por otro lado, la amplitud en términos de la cantidad de países que han adoptado estas medidas políticas, justamente de 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 todas ellas para llegar a esa a esa clasificación y eventualmente a esa tipología. Esto nos posiciona entonces en un análisis más centrado en la gobernanza electoral, en la administración electoral, antes que en el desarrollo o la elección como proceso político de manera amplia. Y ahí se diferencia sobre todo de trabajos como por ejemplo el libro editado por Marie Christy Fuchs y Leandro Querido, que tiene una gran que abarca prácticamente todos los países de América Latina, o el libro editado por Cintia Pinillos con la Universidad Nacional de Rosario, que se concentra más en los procesos políticos en un marco de excepcionalidad. Trabajos tal vez un poco más más detallados en algún caso, un trabajo, un libro editado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia, y el texto de Troco sobre las elecciones en Brasil. Con este marco, con estas características, es que se ha desarrollado el análisis comparado. En primer lugar, la aplicación, la amplitud de la aplicación de medidas sanitarias ha empezado buscando de manera muy sencilla cuántos de los 13 casos aplicaban cada una de las 13 medidas sanitarias identificadas. Y ahí, para no extender mucho en esta tabla en concreto, llama la atención o saltan de manera directa los dos extremos. El uso de cubrebocas de manera obligatoria, el distanciamiento físico y el uso de alcohol en gel, como medidas que si se quiere se pueden denominar universales, teniendo en cuenta de que esta clasificación, esta tipología está delimitada en tiempo y en espacio, un tiempo específico y un espacio concreto, que es América Latina, y otras medidas como la exigencia de pruebas PCR, que solamente se habría aplicado en un caso, en el caso ecuatoriano. Más allá de estos extremos y de esta tabla, que tal vez puede ser un poco confusa por sí misma, sin el texto que esté detrás para poder de alguna manera desarrollarlo con el espacio necesario, se ha desarrollado la clasificación según justamente el porcentaje de casos sobre los cuales se ha aplicado cada una de las medidas. Y se ha llevado a cabo a partir de una clasificación de cuatro niveles, amplitud baja, amplitud media baja, amplitud media alta y alta, a partir justamente de la cantidad de países que han adoptado cada una de estas medidas. Entonces, más allá de los extremos ya mencionados, se tiene, por ejemplo, que medidas como la diferenciación de horarios a partir de la terminación del número de documento de identidad o la diferenciación de horarios por edades han tenido una amplitud media baja, es decir, no han estado en una gran cantidad de países, pero tampoco han estado en una cantidad muy, muy pequeña, como el caso de las pruebas PCR. La segunda variable, la segunda característica que se explora en esta clasificación es la dificultad de aplicación de cada una de las medidas sanitarias. Y esta se la hace a partir de, bajo el entendido que se trata de un análisis de administración o de gobernanza electoral, a partir de dos características, dificultad logística y dificultad financiera, es decir, qué tan compleja era la logística para implementar una u otra medida y qué tan cara era la implementación de cada una de estas medidas. A partir de tres categorías, una dificultad baja, una dificultad media y una dificultad alta. Esto eventualmente se ha terminado desarrollando a partir de la combinación de las de los dos elementos de dificultad en una nueva clasificación de las medidas a partir justamente de la dificultad de aplicación. En este caso, dada la cantidad de combinaciones reales que se han obtenido, se ha llegado a una clasificación de cinco niveles. Dificultad baja, media baja, media, media alta y dificultad alta. Donde los extremos justamente coinciden con la primera clasificación. Por ejemplo, una dificultad baja estaba en pedir o sugerir que cada elector o electora lleve su propia pluma para votar, para firmar o para cualquier necesidad que tengan en el marco del proceso. El uso obligatorio de cubrebocas y el distanciamiento físico como las medidas de dificultad baja y nuevamente la exigencia de pruebas PCR con una alta dificultad por su alto costo y por su alta complejidad en términos logísticos. Eventualmente, estas dos variables, estas dos características o estas dos clasificaciones se han juntado para desarrollar una suerte de tipología real en pica de las medidas sanitarias en las elecciones de América Latina desarrolladas entre 2020 y 2021. Como les decía, destacan los, destacan por ejemplo, la solicitud o pedir pruebas PCR por tener baja amplitud y alta dificultad de manera casi obvia y uno esperaría más bien que todas las medidas se puedan posicionar casi de manera lineal entre en una suerte de relación inversa entre que mientras mayor es la dificultad, menor va a ser la amplitud de implementar estas medidas. Sin embargo, para ir cerrando como parte de las conclusiones, resaltan algunas medidas que indistintamente de su de su dificultad media alta, como por ejemplo la la dotación de kits sanitarios para cada una de las mesas, cada uno de los de los de las juntas de receptoras de voto, ha tenido también una amplitud alta, ¿no? Y ahí eso lleva o por el otro lado medidas como pedir que cada ciudadano o ciudadana lleve su propia pluma ha tenido que es una dificultad baja porque no tiene ningún coste, recae de manera específica y exclusiva sobre la propia ciudadanía y no requiere tampoco una una logística mayor, sobre todo porque la mayoría de los casos ha sido más una sugerencia, a pesar de tener esta dificultad baja, no ha tenido una amplitud alta como tal vez se podría se podría esperar. Justamente y las conclusiones tratan de ir en ese sentido, más que resumir el proceso de investigación y resumir los resultados alcanzados, plantea el desarrollo de una agenda de investigación que se pueda desarrollar más adelante. En primera instancia, a partir de la posibilidad de estudiar, de analizar algunas medidas en concreto, en mayor profundidad, para tratar de dar cuenta de por qué algunos países, por ejemplo, pidieron o implementaron, mejor dicho, los kits sanitarios, a pesar de su alta dificultad, porque varios de ellos lo implementaron y otros más bien no, o por qué algunos exigían o pedían que cada ciudadano lleve su propia pluma y otros no. Obviamente, todo esto a partir de investigaciones que puedan ser mucho más sensibles al contexto, porque esta revisión y esta clasificación y la tipología que resulta de ellas, se basa a partir de elementos formales en el desarrollo de las elecciones, es decir, se basa a partir de los documentos oficiales aprobados por los organismos de gestión electoral de los países, como las medidas a ser desarrolladas eventualmente en el proceso electoral. Sin embargo, no se basa en una aplicación real o empírica de estas medidas. Ahí, justamente, sale otra posible agenda de investigación. Seguramente, el mismo trabajo, definitivamente, el mismo trabajo puede tener, tiene mucho espacio para mejora, para desarrollos, otro tipo de inferencias o incluso otro tipo de implicancias que no se consideran aquí, y también otras agendas de investigación que esta exposición principalmente no ha podido, no está desarrollando, no está dando cuenta, pero estoy seguro que los comentarios de Luciana, los comentarios de Camilo, de todos los y las colegas del observatorio e incluso de las personas que están sintonizando la transmisión a partir de las redes sociales, van a poder ayudar a mejorar, no solamente este trabajo, sino a mejorar y especificar mucho más la línea de investigación futura. Yo con eso concluyo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Julio, por esta presentación de tu trabajo. Ahora vamos a pasar, como tú ya lo señalabas, pues a los comentarios tanto de Camilo como de Luciana, no sin antes recordarles que, bueno, dos cosas. Que esta ponencia, bueno, es parte de nuestro proyecto de investigación sobre la capacidad de la resiliencia de las democracias en América Latina. Un papit que, como ustedes saben, a su vez, pues encuadra en la línea de investigación institucional en jurídicas, democracia, representación política, instituciones. Y la segunda cosa es simplemente recordarles que si quieren intervenir en la siguiente ronda de participaciones generales, pueden irse anotando acá en el chat del Zoom o escribiendo, como saben, sus preguntas, sus comentarios desde el Facebook del Instituto. Pero bueno, ahora vamos a comentar, vamos a escuchar a las personas comentaristas, comenzando contigo, Camilo. Atíraos. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Obviamente agradezco al Observatorio de Reformas Políticas del Instituto y le voy a dar la posibilidad de comentar una ponencia más. Gracias a las doctoras Frey de Merizal Morán por confiar nuevamente en mí para decir unas palabras que espero contribuyan a mejorar el trabajo. Gracias también a la paciencia que tendrán ustedes conmigo y quienes nos acompañen en Facebook en los siguientes minutos. Y obviamente a Julio, a quien no tengo el gusto de conocer en persona, pero que tuve el gusto de leer su trabajo y obviamente es un trabajo que encontré muy, muy, muy interesante. Primera cosa, tengo como tres grupos de comentarios que espero hacer en los próximos cinco minutos. Sí, más o menos tengo eso, ¿no? Ok. Y uno tiene que ver, digamos, con el encuadre y con quién estás discutiendo. Otro tiene que ver con, digamos, el universo de análisis y las fuentes de información. Otro ya propiamente con los resultados. Y luego, si me da tiempo, diré dos cositas chiquititas. Me gustó tu trabajo porque creo que revela, digamos, una capacidad analítica muy importante y cómo le diste la vuelta a una cuestión que es bastante nueva y que tiene que ver con, pues, algo que básicamente estamos trabajando al mismo tiempo que está ocurriendo, ¿no? Me refiero al tema de la pandemia. Y eso, pues, es de reconocerse y muchas felicidades por eso. Entonces, como tú citas, hay muchos, digamos, cada vez hay más trabajos que se han encargado de esto y son interesantes y al final no queda muy claro, digamos, el sentido que está tomando la literatura. Al menos, yo creo, veo que tú identificas dos sentidos que al final revelan una, digamos, relación endógena, diría yo, entre pandemia y elecciones. Hay unos trabajos que se concentran en analizar los efectos de la pandemia sobre las elecciones, particularmente los resultados, es decir, si hay mayor participación, menor participación, etcétera. Y hay otros que se concentran en los efectos de las elecciones en la pandemia. Yo supongo que se parece más al trabajo como de Cristian de la vez pasada, que es si aumentaron los contagios, no aumentaron los contagios, etcétera. Entonces, hay una cosa ahí que hay que reconocer, digamos, esta relación de ida y vuelta entre las elecciones y la pandemia. Lo que no me queda claro, esto creo que usted tú lo veas muy bien, es de qué manera contribuye tu trabajo a esa literatura, a esos dos cuerpos de literatura. Y yo creo que no es que no contribuya, sino en todo caso, que hay que decirlo, digamos, más explícitamente cuál es la contribución. Entiendo yo que la idea es, digamos, llenar este hueco en la literatura, tratando de, digamos, comparar, clasificar las diferentes grupos de medidas y países, de medidas sanitarias, las medidas de bioseguridad, como le llamas, que se adoptaron en los países. Yo creo que habría en todo caso que decir, como insistía, ¿por qué es importante esto? Porque quizá parezca a primera vista importante, pero luego no tiene, digamos, una conexión con lo anterior. Y yo creo que parte de la respuesta está en esas otras inferencias que tú dices que pueden hacerse una vez que tengamos esta clasificación. Ese es el primer grupo, este es, digamos, como mi primer comentario. Segundo, ¿qué analizas? Analizas, nos dices tú en la sección, digamos, donde pones la tabla esa construida por el observatorio, que ha habido 27 elecciones en 13 países. Y tú analizas 13 categorías o 13 variables respecto a esos países, todas esas categorías dicotómicas, si no hubo, se aplicó esto o no se aplicó esto. Yo creo que hay un problema que no está explicado, que es, ¿qué estás analizando? ¿Cuáles son tus zonas de observación? ¿Las elecciones o los países? Porque pareciera que no hubo muchas elecciones en muchos países y que en todos los países se aplicaron las mismas medidas constantemente. Es decir, hay una ausencia, como lo decías al final, de contextualización de esos casos y al final tenemos información agregada por países que no sabemos a qué elección corresponde. Y eso, pues, nos tiene, digamos, a oscuras y en realidad lo que revela, creo yo, en principio, es, pues, que falta información porque en realidad fueron muchas más elecciones. Un ejemplo de México. No fue lo mismo lo que ocurrió en Hidalgo en 1920, en 1920, ¿qué tal? En 2020, que lo que ocurrió a nivel federal en 2021. Entonces, eso no está. Pero luego, cuando pasamos al tema de las categorías de análisis, no nos queda claro por qué eligieron esas 13 categorías, si hay más o no hay más. Yo creo que eso tendría que estar. ¿Fueron exhaustivos en todas las medidas que, o el abanico de medidas que se adoptaron, o se eligieron algunas y por qué se eligieron esas? Creo que eso, yo creo que a ti tú tienes una respuesta, pero no está, al menos, en el documento. Y dos, ¿cómo se construyó la información? Y aquí, obviamente, de nuevo tiene que ver el tema de cómo pasamos de ver los países, son 13 países, con 27 elecciones, a ver las medidas, esas 13 categorías que se adoptaron en cada país. Yo diría, además, que creo que nos falta, sobre todo porque tú pones un tema sobre la mesa de la dificultad de las medidas y la amplitud, etcétera, al menos una categoría que tiene que ver con la cancelación y o postergación de las elecciones. Esa es la medida, es una medida, que no hay elecciones, es parte de una medida de subioseguridad, donde parece que la balanza se inclina hacia el lado que, según lo que dice el título, sería el derecho a decidir. Entonces, ahí primero creo que esto habría que trabajarlo mejor para saber qué es lo que estamos comparando, países y elecciones entre países, pero qué elecciones dentro de qué países. Porque, como decía, no queda claro. Ahora, en el análisis que nos presentas, si tú nos presentas primero un cuadro con los 13 países y las 13 categorías, y, bueno, la tabla 1 tiene esos datos, y luego pasamos a la tabla 2, donde en realidad lo que hace es agrupar las cuantos, digamos, sumar, qué medidas se adoptaron en qué países. Yo creo que esa tabla en realidad podría omitirse, y se podría incluir en la tabla de arriba si simplemente le incluyes una suma hasta abajo, y en realidad te ahorras un cacho de espacio, porque además creo que no contribuye en gran medida eso a lo que quiere decir. Siguiente en cuanto a la estrategia de análisis. Yo creo que, digamos, la mayor contribución que puede salir de este trabajo es, digamos, hacer una categorización de las distintas medidas y su aplicación en los países. Sin embargo, a la hora que tú construyes la tipología basada en dos criterios, amplitud de aplicación y dificultad de aplicación, amplitud de aplicación tiene cuatro categorías y dificultad de aplicación tiene cinco, que te da una posibilidad de cruces que te da 20 distintos tipos, que son más tipos posibles que unidades de análisis, que medidas. Es decir, en lugar de reducir la complejidad de tu universo de estudio, con la forma en la que lo construyes, haces que haya más posibilidades, y esto, pues en realidad, hace que no se cumpla por completo, digamos, el objetivo de reducir la complejidad categorizando estos distintos tipos de medidas. Entonces, ahí yo sugeriría reducir, si lo que hay, si tu interés es, digamos, poner énfasis en la amplitud y la dificultad, yo reduciría esas distintas categorías que están en cada uno de esos criterios. Y luego, ahí nada más un comentario chiquito, ya voy a acabarlo, quizás te lo prometo. No me queda claro, yo sé que está, pero no me quedó claro cuál era la línea que trazabas para ver si ponías baja, media baja, media alta o alta. ¿A poco tienes, digamos, tantos matices, por ejemplo, respecto de la amplitud que pueda distinguir o no? En fin. Finalmente, tus diferencias son, creo que interesantes y creo que, digamos, una próxima versión, más bien, una próxima entrega de este proyecto de investigación apunta hacia allá según creo que queda claro, que es, ¿para qué me sirve esta información? Me sirve para hacer otras inferencias. Y parte de las inferencias descriptivas que haces en este trabajo es que se adoptaron medidas no muy complejas porque se hicieron consideraciones, digamos, económicas, etcétera, etcétera. La pregunta es si esa complejidad es estable para todos los organismos. Y esto me lleva a una cuestión que creo que tiene que ver con cuestiones que no están en el texto y que posiblemente puedan estar en esta versión y sobre todo en versiones subsecuentes, que tiene que ver con a qué tipos de elecciones nos estamos refiriendo. Es decir, no son lo mismo las elecciones locales que el resto, etcétera. Y la amplitud, dificultad, pues obviamente es variable respecto del tipo de elecciones. ¿Qué modelos de gobernanza o de gestión electoral más concretamente tienen los países? No es lo mismo que las elecciones las organice el Instituto Nacional Electoral como en México o que las organice, digamos, una autoridad de carácter local. Y parece, bueno, yo sé que tú nos describes qué, digamos, instituciones tomaron qué medidas, pero no me queda claro si esas son todas y a qué tipo de elecciones correspondían. Luego, la estructura del Estado creo que también sería una cosa que deberías tomar en cuenta, ¿no? Digamos, la estructura territorial. Si estamos hablando de un Estado federal o no federal. Y sobre todo de los contextos en los que se aplicaron las medidas. Esto tú ya lo hacías al final. No es lo mismo, y esto lo vemos en los trabajos de Cristian y de muchas otras personas, pues aplicar ciertas medidas cuando los contagios van a la baja que cuando los contagios van a la alta. Y quizá una explicación adicional de por qué se aplicaron medidas no muy complejas tenga que ver con el contexto y no necesariamente con que sean difíciles o fáciles. Entonces, estos son mis tres comentarios más reales. Y luego tendría un comentario adicional chiquito. Creo que el nombre de derecho a la salud del título podría, digamos, quizá confundir por lo menos a algunas personas como yo. Porque cuando dices de derecho a decidir, a mí lo que me evoca es, digamos, la movilización que ha habido por que se legalice la interrupción del embarazo. Lo cual, digamos, con lo cual yo estoy personalmente a favor, etc. Y por eso, cuando lo veo en este texto, parecería que en principio estamos hablando de otra cosa. Y si el tema es, digamos, ponerlo esto, colocar esto como un conflicto entre derechos, pues creo que habría que pensar más si es el derecho a la vida, como tú dices en algún momento, si es el derecho a la salud y son los derechos políticos. En fin. Eso. Y luego la otra cosa que yo cambiaría es, no sé si estamos evaluando las medidas sanitarias o simplemente las estamos clasificando. Entonces también creo que eso puede desorientar a algún lector así medio escrupuloso. Muchas gracias por escucharme. Espero que sirvan los comentarios. Y gracias por invitarme de nuevo. Muchísimas gracias a ti, Camilo. La verdad es que has hecho unos comentarios súper puntuales, súper precisos con toda esa acuciosidad que te caracteriza como siempre. Pero bueno, ahora es el turno de escuchar también a Luciana Modica para sus comentarios. Les recuerdo que pueden ir anotándose acá en el chat para intervenir o escribir sus participaciones. A ti el micrófono, querida Luciana. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. y Flavia por la invitación a participar de esta instancia de seminario. Gracias, Julio, por permitirnos leer tu trabajo y hacer los comentarios que sean para bien y para aportar en este proceso en el que estás. Yo voy a seguir un poco el orden que tiene el trabajo para hacer mis comentarios, para tener esa guía. En primer lugar, en la introducción, vos comenzás en los primeros dos párrafos hablando sobre las cuestiones relacionadas a los efectos o daños de la economía. También lo explicaste acá en tu exposición. Creo que queda más claro en tu exposición oral que en el texto. porque cuando empieza el texto empezás hablando de los efectos que hacen a las democracias latinoamericanas, a los efectos económicos, perdón, que tiene la pandemia a las democracias latinoamericanas. Y, de hecho, en el segundo párrafo tenés una oración que casi das respuesta con la pregunta del título de tu trabajo. donde mencionás las medidas fueron cuestionadas por los estándares democráticos y está claro que no aseguran una mejor lucha contra la enfermedad. Entonces, en el segundo párrafo un poco ya sentenciás la respuesta a la pregunta del título inicial, que es estas medidas no siempre dan respuesta o luchan contra la enfermedad, con lo cual en un primer momento como el texto empieza hablando sobre lo económico me hacía pensar que ibas a hablar sobre una dualidad que ya en abril del 2022 creo que un poco lo tenemos superado pero que hace un año tal vez era una discusión que dábamos todavía sobre la discusión entre economía y salud, cómo la pandemia paralizó toda la economía mundial y no solo latinoamericana y cómo estas medidas sanitarias impactaban en la economía. Esa discusión entre si salud o economía que ya creo a esta altura está caduca y está claro que había que priorizar la salud para seguir adelante se introduce en esos primeros párrafos y después no se retoma entonces me parece que tal vez si esa es tu intención después en algún momento del texto tendrías que retomar la cuestión económica y si no si es solamente ese comentario por introducir la cuestión del contexto de la pandemia creo que tal vez no hace falta dedicarle tantos párrafos porque recién en el cuarto párrafo vos introducís tu objetivo del trabajo y entonces un poco se aleja de la introducción que haces y digo esto porque justo también tenía apuntado el comentario sobre el título como Camilo que es presentar el debate entre el derecho a la salud y el derecho a decidir y en tu párrafo número 5 presentas dos autores que discuten ese término pero después todo el trabajo se va a centrar en el análisis de las medidas y ni siquiera en la conclusión retomas si esta discusión o esta rivalidad entre los derechos se plantea en esos términos de discusión en todo caso tal vez la pregunta sobre derecho a salud o derecho a decidir no sé si se resuelve analizando las medidas como vos lo estás planteando tal vez solamente es un disparador para tu análisis o tu disparador personal para preguntarte sobre estos temas pero no específicamente se da respuesta a esa pregunta con el análisis de las medidas sanitarias de los países después vos presentás cuál va a ser el orden del texto en la primera parte del texto que vas a hablar sobre la literatura me parece la sección más lograda se nota de tu parte Julio un gran trabajo de estudio de la literatura la clasificación en los escenarios de emergencia en general en los escenarios pandémicos eso me parece que ese trabajo está claro y es una buena recopilación para quien quiera estudiar sobre análisis de las elecciones en pandemias es una gran recopilación para iniciar pero luego cuando pasas a las medidas por casos o sea por países también sumo el comentario sobre la tabla número uno a mí no me queda claro perdón si yo ya lo tendría que saber y estoy mostrando una cuestión de ignorancia mía pero no tengo tan claro qué significa la X con la S entre paréntesis no hay una referencia tal vez lo debería saber y quedo expuesta al no saberlo pero bueno esa es una duda que me generó al ver esta tabla y también me tomé el trabajo cuando vi la tabla de sumar tanto hacia abajo como hacia el costado y fue interesante ver ese resultado de sumar de poner un número en esta tabla y no solo la X porque veíamos países a mí me da como resultado países como Argentina o Bolivia que tienen 10 medidas contándolas a todas las X y por otro lado otros países con menos medidas como México entonces creo que ahí nos permitiría hacer una comparación entre países y no solo la comparación entre las medidas que esperaba que después termine siendo uno de los puntos de análisis justamente por eso me adelanté en hacer esa relación por una cuestión más de redacción cuando vas analizando país por país queda un poco redundante que todos los países terminan con ir por la población hacer uso de usar el tapabocas y alcohol en gel tal vez con una introducción mencionando que todos los países tomaron esas medidas ya queda un poco menos un poco más sencillo y más ameno a la lectura nada más es una cuestión de estilo el comentario que estoy haciendo y yendo ya a la parte comparada también se me plantean algunas dudas porque planteamos de manera comparada a las medidas pero no planteamos de manera comparada a los países entonces damos por entendido que las medidas son iguales entre sí que por lo tanto podemos agruparlas entre algunas categorías y entre otras y realmente si es así tu intención de agruparlas como comunidades iguales creo que tal vez en las conclusiones tendría que estar un poco más desarrollado cuál es lo valioso de comparar las medidas qué es lo valioso de comparar las medidas como iguales digamos porque a su vez lo interesante que me parece a mí que da pie el texto y que lo hice mientras me iba leyendo fue en esos cuadrantes que vos encontrás entre alto medio alto medio bajo y bajo en las dos categorías que comparás es ubicar a los países ¿no? y para esto tendrías que identificar la elección en los casos en los países en donde hayan tenido más de una elección para ver entonces qué países han decidido o agrupar entonces a los países con respecto a los protocolos y están con mayor amplitud que cuando decís amplitud me parece que querés decir alcance no sé si lo entiendo bien o sea de alcance poblacional de los países de la cantidad de países o si en realidad lo que estás evaluando entonces son los protocolos de alguna manera identificarlos diferenciarlos por la elección de cada país no sé si si me expliqué porque de esa manera y ya con esto termino para las conclusiones me parece más interesante o da pie para futuras investigaciones de comparar entre países ¿no? por ejemplo entre Argentina que es un país que tiene 10 medidas y Ecuador que es un país que o México que es un país que tiene 5 medidas ¿no? esas medidas si las tratamos como iguales indican que el país que tiene más medidas logró tener mejores medidas y combatir mejor la situación de la pandemia o no como para pensar de qué manera poner en discusión si necesariamente un mayor alcance y una inversión más grande del Estado en esta dificultad de costo y logística que vos mencionás tiene como resultado un mejor resultado ¿no? pero bueno solamente para cerrar y no tomar más tiempo felicitarte Julio por el trabajo a mí me parece que es novedoso que es además valiente porque te animás a hablar un tema que es reciente y que hay poca literatura entonces de alguna manera sos precursor y animarte a que sigas profundizando esta agenda y por supuesto si alguno de estos comentarios te sirven después te los paso por mail que los tengo mejor desarrollados pero bueno muchas gracias Muchísimas gracias a ti Luciana también por estas puntuales observaciones después vamos a pasar a la ronda también ya de preguntas de observaciones tanto con nuestro público como las personas que ya se han anotado acá ya tengo al menos seis participaciones pero bueno tal vez para darle un poco más de respiro a este debate y distribuir mejor los tiempos no sé si Julio si quisieras reaccionar a estas dos primer digamos grupo de observaciones que Camilo y Luciana te han hecho para después un poco agrupar las participaciones de los compañeros y digo compañeros no de agratis porque hasta ahorita digo me encanta que participen nuestros colegas pero les invitaría a nuestras compañeras mujeres también a hacer alguna pregunta afortunadamente tenemos al menos una que ha llegado de nuestro público y que voy a referir más tarde pero bueno Julio si te parece bien quisiera te vas y si reaccionas a estas primeras preguntas para después seguir con la otra ronda claro que sí gracias primero Camilo Luciana los comentarios son súper valiosos y ayudan mucho no solamente a poner en orden algunas cuestiones que tal vez el documento mismo no lo explicita sino a poner en orden mi cabeza respecto de cómo orientar cómo encuadrar como bien decías Camilo al inicio cómo encuadrar mejor la investigación tal vez sacarle más jugo y no quedarme un poco un poco ahí al filo de terminar la carrera voy a tratar de responder son varias las cosas que he apuntado voy a atender algunas de las cuales tal vez me han generado mayor impresión para no tomarme mucho tiempo respecto de la unidad de observación justamente el documento es verdad que el documento no es explícito respecto de cuál es la unidad de observación y he tratado de subsanar eso en la presentación ahora porque cómo es el proceso de investigación nunca concluye mientras iba preparando las propias las diapositivas ahí pensaba y me daba cuenta de vacíos que yo mismo había tenido en el documento y que obviamente de alguna manera se estaba tratando de solucionar pero sí es necesario incorporarlas de manera clara en el documento porque sí me estoy concentrando en los países no en las elecciones es decir alguna referencia a la cantidad de las 27 elecciones desarrolladas pero se necesita mayor claridad respecto de que el análisis se va a desarrollar sobre los países no he considerado tanto la diferencia entre una entre un tipo de elección y otra en los casos que han tenido más de un proceso electoral principalmente porque las medidas han sido bastante generales para los procesos es decir en forma obviamente por eso al final hacía la aclaración de que el análisis es más que todo formal y no se concentra en la aplicación real de las medidas porque al menos en lo formal se ha identificado a partir de los protocolos los documentos oficiales de cada organismo de gestión electoral más puntos en común que divergencias entre una elección y otra por ejemplo en el caso de México las federales con las de Coahuila y Hidalgo en Bolivia las generales de las subnacionales en Perú las generales respecto de la revocatoria que por más que ha sido un poco más limitada es decir había mayores elementos para una generalización de las medidas en torno a los distintos tipos de procesos electorales al menos en lo formal pero eso sí tiene que quedar definitivamente mucho más claro en el documento respecto de la pregunta sobre a dónde apunta el trabajo en torno a la literatura que se ha podido identificar tú 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 has puesto incluso creo que en mejores términos a identificar estos este grupo de la literatura más endógena y aquella tal vez si se quiere más exógena en torno a la relación de las elecciones con la pandemia y sin embargo sí está claro de que el objetivo es llenar ese vacío en la literatura respecto del análisis específico y exclusivo de las medidas sanitarias no no termina de hacer de hacer relación con el objetivo del trabajo como tal es decir para qué se va a llenar ese análisis y el documento plantea o sea se propone más como un más excepción justamente para ver cómo para mapear un poco la situación de estas medidas y a partir de eso recién poder definir cuáles serían las inferencias que se pueden desarrollar ya sea en el mismo trabajo o en investigaciones futuras los alcances de la misma investigación otro de los elementos que no que me cuenta que podía haber considerado ya después de terminar de escribir el trabajo es justamente la estructura del Estado y creo que es uno de los elementos centrales porque ya algunos análisis sobre todo en el caso de Brasil que si bien en Brasil las medidas generales aparte del Tribunal Superior Electoral para todo el país para todas las elecciones municipales que se iban a desarrollar en todo el territorio brasilero había un elemento que eran las medidas previas o las medidas tal vez más generales para la contención de la pandemia que dependía si de la de las instancias subnacionales dado su estructura federal y algo similar ha sucedido con el caso de Argentina que además una es una elección de carácter federal de carácter más nacional y otras son elecciones muy específicas que no son concurrentes con otros niveles administrativos o con otros espacios subnacionales y si efectivamente se puede echar más mano de esta diferenciación no sé si no sé si como lo plantees o como lo he entendido que lo planteabas tú Camilo como una nueva variable más pero sí tal vez como una acción transversal a las variables que se utilizan para la para la clasificación el respecto de los comentarios de que significa la S efectivamente es revisado y si no no está la nota que indica que la S es una sugerencia más que una disposición tal vez haciendo referencia a esa obligatoriedad de tratar de seguir el mismo formato que había desarrollado el observatorio en su tabla comparativa pero he omitido ahí la la nota y efectivamente la comparación por países es algo que he explorado de manera superficial pero no le encontraba no he logrado darle la vuelta de cómo introducirlo en la estructura de el documento como está en este momento pero tus recomendaciones han sido han sido muy precisas y creo que le han dado en el hilo de cómo poder incorporar esta comparación por países en la generalidad de lo que son de lo que es la comparación de las medidas de manera de manera particular creo que han sido los elementos que más me han llamado la atención seguramente estoy dejando de lado varios y yo voy a volver a una nueva versión que como les decía al final de mi presentación creo que siempre un trabajo puede ser efectible y siempre hay espacio para mejora para hacer distintas colecciones pero creo que este en particular dada su dada la poca literatura al respecto y un poco no solamente la literatura comparada sino la literatura en general respecto de este tema creo que tiene mucho más espacio definitivamente agradezco los comentarios que han hecho y que las voy a aplicar la cabalidad muchísimas muchísimas gracias julio por estas primeras reacciones ahora tengo de verdad varias participaciones ya anotadas en total son ocho si me dejas si me lo permites me gustaría igual dividirlas en dos grupos en modo que podemos escuchar cuatro personas primero darte la palabra y abrir una segunda con la con la misma cantidad de participaciones entonces voy a voy a ir comenzando por referir las preguntas las observaciones los comentarios que nos han llegado desde desde la cuenta de facebook del instituto para después darle la palabra a quien se ha anotado en ese orden en este chat ahora en primer lugar Ana Teresa Duarte nos dice hola buenas tardes enhorabuena julio creo que la pregunta del millón sería la que hizo el doctor Camilo al inicio ¿de qué servirá a los investigadores esas informaciones? y después Uriel Uriel Altamirano nos dice solo para comentar que considero que el texto podría tener una mayor discusión entre el derecho al voto y ser votado con respecto a los estados de excepción o de emergencia que dicho sea de paso no son definidos y que agrego yo de mi cosecha que no son lo mismo y dice Uriel y también con la relación con las democracias al igual que el doctor Camilo no me quedó muy claro los niveles de aplicación de las medidas alta media baja y nada ojalá pueda explicarlos explicarlo más el autor nos dice Uriel ahora vamos a empezar con las participaciones en primer lugar tengo anotado a Tito Tito estás por ahí aquí estoy querida Guadalupe te escuchamos perfecto bueno hola hola Julio y a todas las personas que estamos en este seminario quizá para no repetirme porque sí creo que hay aquí varias cosas después de que Guadalupe ya leyó algunas de las preguntas de redes sociales que vuelven a soltar la vista quizá desde el título cuando se habla de evaluación hizo algo que ya dijo Camilo me parecería que la vocación del texto es más descriptiva que prescriptiva al momento de llegar a las conclusiones me parece que de nueva cuenta se se intenta dejar constancia sobre algo algo que evita entrar a hacer un juicio de valor aquí la pregunta es esto esto es esto es así o el el autor Julio realmente estás buscando simplemente evidenciar porque en ese caso no creo que la palabra evaluación sea sea la correcta para para hacer algo algo propiamente de fondo suscribiendo muchas de las de los comentarios que te han hecho algo que a mí me saltaba a la cabeza cuando cuando te escuchaba en tu exposición quizá es que algunas de estas medidas cuando las categorizas por por países creo que muchas de estas medidas empatan con medidas que traspasan propiamente los procesos electorales es decir el uso de cubrebocas como medida obligatoria no fue propiamente en el caso mexicano una medida que se tendía que haber implementado por parte de la autoridad electoral en materia administrativa sino algo que viene desde meses pasados de la autoridad federal no gubernamental propiamente de 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 del ejecutivo no del gobierno federal y depende de los estados y demás entonces creo que esto es problemático porque para un lector externo que no conoce la situación en otros países creo que el análisis comparado en ese sentido creo que valdría la pena aclararlo y quizá para el título en definitiva el título creo que no más allá de en efecto que el derecho a decidir creo que tiene connotaciones propiamente del movimiento feminista creo que no mencionas a la pandemia en el título desde ahí creo que ya ya esperaba propiamente otra cosa sabíamos más o menos tal pero creo que al final no existe una correlación entre el título y lo que viene el texto y por ahí con la frase que abres me llamó la atención la pandemia de COVID es el evento sanitario global más importante del último siglo bueno el último siglo este el presente es una cuestión temporal que no termine es una tontería semántica pero bueno creo que como es la primer línea me rayé con eso dicho esto creo que valdría la pena también conocer dónde qué planteas hacer con el texto dónde lo planteas publicar lo planteas seguir trabajando es algunas impresiones que me surgen gracias por la oportunidad de comentar y aquí estoy en el debate gracias gracias Tito ahora es el turno de Carlos Guadarrama Carlos no pero ya perdóneme muchas gracias doctora buenas tardes a todas y todos me da mucho gusto estar esta tarde aquí en esta nueva sesión de nuestro seminario permanente bueno yo noté cuatro comentarios al texto que hoy Julio presenta a partir de la lectura que hice el primero es en torno a Julio habla en una parte de 27 elecciones que ocurrieron durante la pandemia en América Latina bueno aquí más bien es como una propuesta algo que pensar para Julio si tienen que ser las 27 elecciones porque también esas comprenden elecciones en diferentes niveles cuando por ejemplo el proyecto Papit donde va bueno tenemos pensado que este trabajo tuyo entre en el libro se habla de 20 elecciones a nivel nacional en 13 países de América Latina entonces más bien ahí o se se queda delimitado a las 20 elecciones nacionales o como planteas meter las 27 elecciones de las que tú hablas que también valía la pena en todo caso bueno exponer a lo mejor en una tablita donde ocurrieron porque queda como que muy muy ahí no está explícito en qué países en qué momentos a lo mejor como un pequeño una pequeña tabla con un calendario de cómo fueron las elecciones de hecho eso está antes de la tabla 1 que es la tabla que aparece en el del observatorio en el portal del observatorio y bueno otro comentario es este viene después de esa tabla de la tabla 1 donde empiezas a decir en Argentina en Brasil o sea empiezas a a decir por país qué medidas adoptaron no sería mejor pensar en un orden cronológico de la exposición de qué ocurrió en cada elección o sea porque también ahí vendría otra pregunta no hubo no hubo lecciones aprendidas respecto a la experiencia de otros países para los siguientes o sea ahí a lo mejor este en una especie como de bueno evaluar las últimas elecciones y recuperar todo lo que vivieron los países que en 2020 tuvieron elecciones en el contexto de pandemia después este no sé también vale la pena pensar Julio si las medidas que mencionas están pensadas solo para el electorado o para los funcionarios de de las de los de los centros de votación o de las mesas receptoras de voto porque no queda claro en ningún lado o sea como que es todo parejo para todo mundo entonces donde recuerdo y también por esa experiencia que hemos tenido en el observatorio de los monitoreos de elecciones en algunos países ha habido medidas particulares para funcionarios de mesas receptoras y para el electorado ahora también en ese punto vale la pena a lo mejor revisar los materiales que se han hecho en el marco de los monitoreos de elecciones para terminar de precisar bien lo de los protocolos por ejemplo en paraguay hablas de un protocolo solo para hacer actividades de campaña y de proselitismo pero como tal no mencionas el protocolo que se elaboró en el entre la autoridad electoral entre la justicia electoral y el ministerio de salud y también así en muchos lados también creo que vale la pena profundizar un poco más en eso incluso hacerlo como un asunto a tratar en el trabajo en qué elecciones la autoridad electoral trabajó de la mano con la autoridad de salud del país en una relación de colaboración o en una relación de supervisión a lo mejor por ejemplo pienso en México donde el protocolo pues nada más se pasa a la autoridad de salud y en cambio en otros países más bien se ve que fueron de la mano tanto autoridad electoral como autoridad de salud y finalmente no sé también un poco a los comentarios que ya vertieron personas que me antecedieron respecto a si no valía la pena precisar a lo mejor una nota al pie de página o algún espacio del documento que entendemos por cada medida sanitaria porque no en todos lados seguramente fue lo mismo la distancia el distanciamiento social el metro y medio a lo mejor en otros en algunos lados fueron más menos no sé o porque me surge eso a la hora de pensar que si no se está en la tabla donde mides por frecuencias tratando de meter cosas que no van en cada una de las categorías entonces a lo mejor valdría ahí también pensar en un en un glosario de bueno cuando hablamos de uso de de mascarilla o de cubrebocas a qué nos referimos no al gel etcétera y bueno de mi parte lo dejo ahí también me sumo a las felicitaciones y también me parece que pues es un trabajo muy interesante que pues este va a venir a llenar huecos sobre esta discusión que hay entre pandemia y elecciones en América Latina de mi parte es todo gracias muchísimas gracias gracias Carlos ahora le voy a regresar el micrófono a Julio no sin antes recordarles que para los miembros de este observatorio que estamos aquí en esta sesión bueno Julio César ya nos ha hecho el favor de poner la liga para poder registrar nuestra asistencia para la elaboración de las constancias correspondientes perdón Julio se me había ido Julio César se me había ido recordarlo ahora sí escuchamos a Julio nuestro ponente esperamos muchos Julios el día de hoy para que pueda para que pueda decir algo sobre los comentarios y observaciones que hasta ahorita se han plantado Julio te escuchamos gracias gracias a todos los comentarios de redes sociales y de los colegas en la sala en la sala Zoom quisiera empezar por un elemento que me parece clave atender antes de dar cuenta de las respuestas y es esta pregunta que Tito hacía sobre el futuro del texto el futuro del texto es seguirlo trabajando es decir no tiene todavía y no solamente más allá de que tenga o no tenga un espacio de publicación pronto el texto todavía no tiene la solidez necesaria y justamente esta presentación los comentarios que están virtiendo las preguntas me llevan me obligan a pensar indistintamente si puedo o no dar una respuesta en este momento me obligan a pensar elementos que a lo mejor no han quedado del todo claros o que no estaban siendo considerados entonces el futuro del texto es seguirlo trabajando en mucha mayor profundidad y eventualmente si se ve la posibilidad de su publicación pero cuando si tenga mucha mayor solidez esta primera versión es dentro de la investigación que se puede considerar ya de por sí exploratoria esta primera versión es tal vez la inicial para esa exploración y justamente esto me permite de alguna manera responder algunas preguntas sobre todo por la utilidad de esta información es decir la utilidad de la información que se ha generado de alguna manera puede permitir al propio trabajo a mí mismo complementar este trabajo con otro tipo de inferencias descriptivas incorporando otros elementos incorporando mayor sensibilidad al contexto detallando y explicitando tal vez otros elementos que varios de los comentarios han desarrollado es decir se reconoce por eso les decía que queda claro para mí que el documento en esta primera versión ha corrido la carrera pero no ha llegado a cruzar del todo la meta porque todavía tiene que pensarse y tiene que desarrollarse y explicitarse mucho más respecto a la discusión de derechos he tratado de no ingresar tanto en ese ámbito no solamente por una cuestión más de mi especialización profesional no entrar tanto en el tema del derecho o del goce del ejercicio de derechos sino también porque el trabajo lo he pretendido que sea más más de tipo empírico a lo mejor si me quedo más en la descripción que si goce de esa de esa característica y sobre los niveles de análisis el tema de la amplitud como bien decía Luciana creo que no es solamente tal vez la amplitud no es el término correcto es el alcance en términos de la cantidad de países de la cantidad de observaciones una vez definida que las observaciones no son las elecciones como tal sino son los países que implementan una, dos o hasta incluso tres elecciones de distintas características además no todas ellas son nacionales o no todas ellas son en todo el territorio sino que son de distintas características entonces el alcance o la amplitud hace referencia al alcance y los niveles de análisis tal vez son un poco más directos cantidad de casos que han aplicado una u otra medida sanitaria va a determinar luego ya yo le he hecho una categorización más cualitativa si se quiere decir a esos porcentajes que se veían en la tabla los he transformado los he agrupado en distintos grupos he tratado sé que no es Cristian Jaramillo me va a jalar las orejas y no es lo mejor he tratado de utilizar un estadístico de estandarización para tener algo más de objetividad en esta clasificación a pesar de que la cantidad de observaciones definitivamente no es la adecuada como para la utilización de una herramienta de este tipo si he tratado de seguir un poco esa misma línea respecto de la clasificación ya no de la amplitud sino de la dificultad los costos se han evaluado a partir de justamente lo que implica para administración electoral el poner a disposición las pruebas PCR tienen un alto costo sobre todo en comparación con pedir a la gente que lleve su propia pluma para votar o para firmar cualquier documento es decir la estrategia de análisis para definir los niveles ha sido comparar todos los elementos que han formado parte de la clasificación es decir todas las medidas sanitarias obviamente y por eso el documento si es más explícito al respecto ahí sí es más explícito la presentación no lo ha sido tanto el tipo de clasificación o de tipología se reconoce como una clasificación de tipo real es decir como una clasificación que está delimitada a los países de América Latina que han tenido elecciones entre 2020 y finales de 2021 pero también en un tiempo obviamente específico es decir pueden haber otras medidas que no están siendo contempladas en esta análisis ya sea dentro de la región porque se han adoptado en los últimos procesos electorales o incluso en otros países que están por fuera de la región y ahí eso me lleva un poco a pensar esta cuestión nuevamente de los derechos el tema de los derechos sobre todo del goce de derechos políticos no lo he terminado analizando tanto porque a partir de lo que ha significado el shock que ha significado la pandemia para distintas esferas mencionaba algunas la económica social pero sobre todo para la política si han habido entre trabajos escritos textos eventos virtuales han habido seminarios presentaciones incluso apoyo de la propia cooperación internacional y multilateral justamente para evitar que sea una especie de trade off entre cuidar la salud o asegurar el voto obviamente no se ha llegado a niveles tal vez como la experiencia de Corea del Sur donde se ha tratado de asegurar que incluso las personas que estaban con coronavirus en el momento de la elección que estaban guardando aislamiento toda la logística la logística electoral se ha desplegado hasta sus domicilios para asegurar ese derecho al voto tal vez no hemos llegado a ese extremo y no dar cuenta de eso es más que todo es producto mejor dicho de la delimitación geográfica de la delimitación de un dominio regional donde no se había o se reconocía ese tipo de medidas como muy excesivas incluso si se quiere para la capacidad sobre todo financiera que tienen los organismos de gestión electoral en los países de América Latina cuando las diferencias que sí efectivamente existen entre uno y otro a partir del tipo de organismo de gestión electoral respecto de las medidas para quién lo que preguntabas Carlos si es electores o funcionarios ha tratado de hacer una generalización efectivamente han habido países que han sido mucho más explícitos en esa diferenciación recuerdo mientras revisaba los documentos el caso peruano ha sido sumamente claro y conciso concreto respecto de a quién iban destinadas las medidas diferenciando por el tipo de actor que intervenía en el proceso electoral otras en cambio han sido más generales tal vez rescatando las medidas previas ya determinadas como bien mencionaba Tito esas medidas que traspasan lo electoral retomando esas o incorporando otras nuevas específicas para el proceso electoral y ese sí ese es un elemento que me parece clave poder mencionarlo justamente en línea de ir más hacia una lógica o apuntar a que el texto hacia una lógica de evaluación y no solamente de una descripción o clasificación descriptiva de las de las propias medidas lo mismo que el comentario la sugerencia que me hacía Carlos de tomar en cuenta la relación interinstitucional a estos protocolos creo que es un elemento es un elemento central parte de la literatura prescriptiva que he podido revisar sugería que se haga un trabajo coordinado entre distintas instancias e instituciones obviamente eso tal vez no ha sido el caso para todos los países tal vez ahí se puede indagar por qué no ha sido el caso habrá influido el contexto político específicamente el contexto institucional el contexto legal a lo mejor las trabas el tema está en que la pandemia ha tomado por sorpresa a todos los países y a todos los organismos de gestión electoral punto incluso de que muchos de ellos han tenido que crear legislación algunos directamente estaban tenían constricciones a partir del propio ordenamiento constitucional y requerían cualquier acción como por ejemplo separar las elecciones en dos días distintos o aplicar voto anticipado que ha sido tal vez una de las medidas que en las elecciones en Europa y en Asia sobre todo se han desarrollado o se han sugerido que se desarrollen para América Latina no era posible porque requería otro tipo de abordajes especialmente a partir del contexto legal específico para cada uno de los casos eso es todo por momento perdóname Julio ahora seguimos con las demás participaciones enseguida tengo anotado Armando Mart Mart Armando te escuchamos gracias Guadalupe hola buenas tardes a todas a todos bueno creo que en las intervenciones de Julio está quedado muy claro si no es que estaba ya en el texto qué es el texto qué pretende el texto y qué no pretende el texto y quiero partir de eso porque yo también traía una inquietud muy similar a la de a la de Tito y algunos comentarios como los que hizo Camilo pero escuchando las respuestas digamos hay que hay que replantear la pregunta que yo tenía porque la literatura que se revisa y un poco el artículo pretende revisar la literatura existente sobre esta relación entre pandemia las medidas que tomaron y esto eventualmente cómo impactó a las elecciones pero la literatura y creo que Julio no lo destaca no sé si porque la literatura no lo analiza o también es un elemento que que no le merece la pena a Julio tomar en consideración es el papel de la ciencia y particularmente las ciencias médicas epidemiológicas como factor importante para la toma de decisiones de las autoridades electorales estamos viendo un estudio que se hace durante pandemia es decir y no es lo mismo lo que las ciencias médicas avanzaron en el 19-20 que la información que tienes para organizar hoy los procesos de 21-22 hoy de estas medidas que que Julio nos describe algunas ya parecen ridículas a la luz del avance científico entonces un poco el planteamiento que yo quiero hacerle a Julio es si no valdría la pena también aportar ese hueco que me parece que la literatura que él revisa no analiza es decir si las autoridades electorales tomaron estas medidas a partir de la evidencia científica o son cierto tipo de ocurrencias o son cierto tipo de inercias porque efectivamente hay al menos algún cierto tipo de restricción de derechos con la toma de medidas y si científicamente esto no está demostrado pareciera y perdón que me aflore la profesión pareciera que no tiene mucho sentido que las autoridades electorales determinan esto entiendo insisto el trabajo lo que describe y dónde se pretende insertar pero me parece que esto que estoy comentando puede ser muy relevante para la discusión ¿no? este porque si la pandemia sigue pareciera insisto que fíjense ninguno de los países que se analizan tuvo en consideración la instalación de casillas en espacios abiertos y hoy día la evidencia científica indica que la manera de prevención más efectiva es la ventilación es uno de los de los comentarios que quería hacerte Julio sumándome al reconocimiento que ya también hacía este Carlos sobre las bondades la importancia del documento la oportunidad y sobre todo la audacia ante una falta de literatura que aborde todos estos temas y de verdad es un placer escucharles a todas a todos colegas muchísimas muchísimas gracias a ti Armando ahora vamos a escuchar a Rafael Orepane Rafael a ti el micrófono hola qué tal buenas tardes a todos y a todas además de sumarme a las felicitaciones también me gustaría hacer un par de comentarios que considero pueden contribuir al desarrollo de tu documento ya se hicieron distintos comentarios a lo largo y yo quisiera enfatizar sobre la claridad de cómo fue que se determinó el nivel de dificultad de la logística definitivamente la variable queda muy ambigua porque se explica con poca exactitud cómo fue que se determinó ese criterio ya lo mencionó por ahí Camilo y sobre todo porque al final concluyes que hay una correlación entre la facilidad y nivel de aplicación de estas medidas pero esta no se profundiza lo suficiente a mi parecer durante el cuerpo del texto en segunda instancia ya mencionaron también que podrían incorporarse otras dimensiones de análisis que te permitan comparar a los países y yo te podría sugerir o dar algunas pistas de lo que a mí se me ocurrió durante tu exposición en primer lugar creo que sería importante revisar las campañas de concientización previas al desarrollo de las elecciones al final de cuentas estas también son medidas que pueden ayudar a informar a la ciudadanía y que también contribuyen a que pues no se desarrollen más casos de COVID entonces entender el papel de los medios de comunicación y de las autoridades y la relación con los medios de comunicación me parece muy importante por último y para ya no quitar tanto tiempo creo que también podrías comparar si hubo innovaciones en términos de la aplicación de bioseguridad por país entre aquellos que tuvieron segundas vueltas es decir si durante un proceso y otro vieron que a lo mejor alguna de las medidas que aplicaron la primera vuelta no tuvo el efecto que querían y entonces la modificaron o implementaron nuevas medidas para esa segunda vuelta en ese mismo sentido creo que también podrías revisar los procesos de capacitación de las y los funcionarios de casilla o por mesa y ahorita Armando Maitre mencionó algo muy importante que es la presencia del asesoramiento de los epidemiólogos es decir cuál fue la base de la información para la capacitación y la restricción de ciertas medidas o como ya mencionó Armando simplemente fueron ahora sí que ocurrencias por el momento lo dejo aquí para ya no quitar más tiempo pero sí reitero que me parece una muy buena iniciativa revisar todas estas cuestiones normativas para tratar algo tan importante como lo es la pandemia gracias gracias Rafael ninguna pérdida de tiempo has hecho comentarios muy precisos también tú ahora tengo anotado a Cristian Jaramillo Cristian te escuchamos como siempre estoy muy feliz de estar con todos en este espacio gracias a la doctora Flavia y a ti doctora Guadalupe por la invitación y por brindarnos esta oportunidad también gracias a Julio felicitarlo es un trabajo complejo implica varios países implica la revisión de distintos protocolos y es la complicidad está ahí sobre todo por lo inédito que es y creo que unas palabras de esfuerzo y dedicación y agradecimiento por ese estudio no están de más solo dos pequeños comentarios un poco tomando de lo que lo que dijo Rafael sí efectivamente sería bueno considerable también yo creo que hay hay al menos en todo lo que leí y ahora los comentarios que se están lanzando es también es necesario considerar que no necesariamente la reglamentación implica un grado de implementación modo de cumplimiento sea ya tenemos en América Latina problemas centro-periferia entonces que el poder estatal y su capacidad de implementación pueda llegar de la misma manera y de manera uniforme a todos los a todo un estado es bastante complicado por más de que por más de que se implemente un protocolo por más de que se diga que tienes que entrar con doble mascarilla etcétera a 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 consideración yo lo que haría si es que si es que si es que te te quiero aconsejar después de esto porque creo que el estudio va a continuar y vas a seguir haciendo yo lo que haría es limitar un poco más el número de casos que estás tomando porque estás tomando todas las elecciones incluyendo las subnacionales entonces ahí hay un tema complejo porque no todas no todas las elecciones tienen el mismo arraigamiento no todas las elecciones tienen el mismo objetivo entonces meterlo a subnacional va a ser bastante va a ser tu tarea de comparación va a ser bastante complicada también lo que lo que lo que te nemería hacer porque yo creo que la tabla 6 que es la tipología de medidas sanitarias es una de las de las de las más interesantes que tienes y la presentación creo que no no se desarrolla lo suficiente pero es una de las más interesantes que tienes es ver cómo de hecho el doctor Camilo la doctora Carolina Gilas llegan a intentar hacer un esfuerzo por establecer puntuaciones con respecto a representación simbólica no es el mismo tema evidentemente pero yo creo que el ejercicio es igual de interesante ponerle ciertos puntajes a ciertos países en caso de que hayan implementado ciertas medidas y hacer un índice hacer un indicador eso yo creo que alimentaría tu trabajo en temática y por último si te quiero comentar esta última parte yo creo que hacer estadística con respecto a esto va a ser bien complicado en específico porque no se juega con data cuantitativa no estás jugando más con cualitativa con sobre todo con dicotómicas si empleó o no empleó si existe o no existe etcétera entonces yo no te animaría a ir por ese lado pero también el lado cualitativo implica entrevistar a actores clave implica hacer un trabajo bastante grande con respecto a exploración de qué es lo que hubo en cada caso pero al menos alguno de esos dos caminos lo vas a tener que tomar pero sí teniendo esta consideración de que lo que dije inicialmente la implementación de ciertos protocolos que el protocolo exista no supone inmediatamente que sea implementado y si sea implementado tampoco supone que sea implementado de manera correcta entonces ahí hay algunas cuestiones que se van a tener que dilucidar que me imagino con un trabajo de campo con herramientas parecidas pero igual felicidades por tu trabajo gracias Julio gracias doctora Flavia gracias doctora Guadalupe por el espacio Camilo Luciana por tus comentarios está siendo un espacio muy interesante muchas gracias Cristian por último te voy a dar a Tomás con gusto te escuchamos Tomás el micrófono gracias gracias Guadalupe buenas tardes a todos y a todas que bueno verles de algún tiempo me sumo a las felicitaciones en primer lugar por el paper y por digamos la sistematización de la data por presentar la información de manera súper clara creo que ya se mencionaba siempre es un desafío de cómo meter toda la región o todos los países de la región en un solo paper y sacarle provecho a esos datos y creo que creo que eso está ahí son algunos comentarios con el fin tal vez de problematizar complejizar algunas cosas estoy de acuerdo con mucho con lo que se comentó y me parece que te van a servir en mayor o menor medida en función digamos del destino del texto que entiendo que es un capítulo pero como planteaba Tito sería bueno que se supiera desde el comienzo para un poco poder encaminar de repente los comentarios de una manera que te sea más útil el primer punto tiene que ver de repente con el objetivo del paper y ser mucho más claro en eso y ahí yo creo que yo engancharía introduciría con alguna anécdota alguna controversia algún problema que ocurrió digamos aterrizar un poco esto de todo lo que después presentás como ilustrar un poco bueno qué es lo que hay detrás de eso y eso es con un escándalo una anécdota una noticia y creo que le daría un poco más de vida y engancharía al lector para seguir después la sistematización que puede hacer muy bien algún caso excepcional algún patrón digamos el discurso que hubo alrededor de estas medidas y para algunos políticos digamos de si se puso en cuestión de celebrar las elecciones como digamos en función de las medidas que se propusieran etcétera etcétera creo que ahí hay como un margen para introducir digamos el paper de una manera más atractiva hablando de exactamente el mismo tema el segundo comentario tiene que ver con la tabla se menciona creo que lo mencionaba Camilo al principio poner una tabla con las elecciones por cada país si es que hubo postergaciones creo que es un dato súper importante cancelaciones creo que no llegó a ser ese caso pero digamos ese panorama creo que sería creo que sería súper interesante ver igual entiendo que las elecciones mismas no son los casos son en todo caso los países entonces creo que esa tensión también existe y existe me parece en los comentarios digamos dejar más claro si una unidad es lo que estás analizando son los países y las políticas de los países o los procesos electorales que pueden haber uno o dos en cada país es diferente y después todo el tema de digamos si son elecciones subnacionales nacionales y demás el tercer punto tiene que ver con la revisión de la literatura y creo que ahí hay como una yo sé que es difícil porque dices bueno en la literatura básicamente no hay nada sobre este tema que yo estoy analizando pero hay algunos proxys algunas cosas que están relacionadas pero tal como está planteado a mí me da la sensación de que son como dos partes bastante como desconectadas entonces creo que hay que hacer un mejor trabajo de tratar de vincular la revisión de la literatura y un poco meterle también sobre sobre la teoría con lo que viene después y ahí creo que una de las cosas más interesantes que vos lo planteabas como si nada incluso en la presentación incluso en el paper es esta hipótesis que básicamente se cumple digamos en la tabla que es sobre la relación inversa entre la dificultad y la amplitud y uno diría amplitud cobertura o como lo llamemos porque también había comentarios sobre eso entonces uno diría eso es lo esperable eso sale de la literatura eso es inductivo encontrado en los casos que tú revisaste creo que ahí hay como un gancho teórico que te podría llegar a servir como para enmarcar también el el paper digamos el capítulo de trabajo la cuarta cosa tiene que ver con esto que aludieron varios y me parece que no lo mencionaba Luciana y después Camilo también y otros creo que estamos pensando como en general estamos como cuadrados con el tema de los países y los países como que aparecen al principio pero no aparecen en el texto después o en el argumento en todo caso entonces creo que nos faltan a todos me parece los países como unidades de análisis porque al final la primacía la tienen las medidas mismas pero uno como que no termina como de imaginarse o aplicarlo a algún caso para visualizar efectivamente qué es lo que estuvo pasando en los países y me parece que esa tabla efectivamente creo que es la primera tabla con los países queda como desaprovechada un poco yo también trataba de sumar como decía Luciana en diferentes líneas y columnas entonces creo que eso te podría ayudar a pensarlo más de una manera que sea tal vez más atractiva para los lectores de buscar algunos patrones o algún caso para alistrar como decía Cristian ahora al final de repente te bastaría con un caso un caso contraintuitivo un caso excepcional no sé sea el caso de Ecuador por todo esto de las PCR sea cualquier otro porque evidentemente hay también como mucho ruido esas medidas que se aceleran en todos los países no parecen sentar tan importante lo que se está jugando es la media como las cosas en el medio que están como en 5 6 7 países y esos casos extremos como parece ser el caso de Ecuador por ejemplo entonces creo que está como presentado un poco al revés un poco como hiciste la investigación como la pensaste más que como el lector de repente quisiera leerla y creo que esto nuevamente un caso te permite como enmarcar mejor el trabajo y llamar la atención sobre lo que vos estás planteando y finalmente el último tiene que ver con lo que comentaba Camilo también y Carlos es pensar ok ya tenemos la descripción digamos y qué hacemos con eso y hay básicamente dos salidas o sea o querés explicar lo que estás describiendo o usas eso para otros trabajos y para explicar otra cosa es decir lo utilizas como un factor explicativo y ahí yo creo que sea que lo pongas al principio o al final creo que hay que rescatar la importancia y darle su peso a eso yo lo pensé cuando te leí lo pensé más como una variable dependiente lo que vos estás trabajando y ahí aparecen varios factores el momento de la pandemia si es que ya había vacuna o no los picos de pandemia o sea el momento digamos específico en cada país tipo de elecciones eso ya se mencionaba Carlos mencionaba el tema de la secuencia esto del proceso de aprendizaje en la región entonces todos esos factores y seguramente hay un montón más te ayudarían a uno a darle importancia y dos de repente problematizar algunas algunas cosas y Armando sumaba ahora al final también otros factores con el cintos científicos etcétera etcétera entonces creo que creo que para eso igual sobre todo si es como variable independiente lo que vos estás trabajando necesitar de repente como decía Camilo un poco simplificar la tabla porque si no es demasiado grande la tabla para que alguien la use y la use como explicación de algo entonces no sé si se puede pensar en términos de un índice si se puede resumir la información de repente simplificar algunas de las categorías en vez de cinco que sean dos o que sean tres en cada caso agrupar un poco mejor y lo mismo con la categoría que mencionaba Camilo también creo que es súper valioso y me quedo esperando la futura versión del paper y del carácter del paper porque también hay margen para que se convierta y me parece totalmente legítimo en trabajo prescriptivo digamos de recomendaciones de lo que se debería hacer porque la pandemia todavía no salimos se está terminando o parece que está terminando pero no salimos entonces igual se celebran elecciones a cada rato entonces también hay margen en ese sentido felicitaciones nuevamente y gracias por el espacio Muchas gracias Tomás por todos estos comentarios y también sugerencias ahora antes de devolverte la palabra a ti Julio quisiera también agregar la participación de Flavia que quería intervenir te escuchamos Muchísimas gracias querida Guada muchísimas gracias querido Julio por la oportunidad de poder escucharte y de aprenderte siempre es un gusto y me siento muy honrada de que hayas participado en este seminario dado que este es tu contribución al proyecto Papi como bien mencionó Guada y mencionó Carlos el proyecto Papi de la capacidad de resiliencia de las democracias en América Latina de cómo las instituciones electorales los partidos políticos la ciudadanía tuvieron capacidad o no digamos de en su conjunto enfrentar esta crisis para mí es muy pertinente poder estar escuchándote y en principio darme cuenta de algunas conversaciones pendientes que debemos tener como equipo para poder continuar trabajando estamos comenzando eso es cierto pero bueno creo que este tipo de reuniones nos ayudan a mejorar nuestro trabajo colectivo que va de alguna manera a ser resultado de las experiencias individuales entonces este va a ser un aporte yo creo muy importante en nuestro conocimiento de una de las dimensiones de cómo los organismos electorales enfrentan a la pandemia en términos de poder asegurar el derecho a votar no sé si es derecho a decidir pero es el derecho a votar frente al derecho a la salud y esta no es una discusión menor hemos participado en muchas actividades sobre todo al inicio de la pandemia donde en las conversaciones entre los hacedores de las elecciones y también entre los estudios de las elecciones esta falsa paradoja apareció muchas veces no es algo que haya surgido como un título y yo creo que hay que mantener ese título Julio solo que quizás en vez de ir a decir derecho a decidir porque Camilo tiene razón y Tito también es digamos una categoría que se usa en términos teóricos y también en términos mediáticos para otras cosas lo que estamos hablando era esa tensión esa falsa tensión que hubo al inicio de que unos decían no hay que suspender las elecciones porque no estamos en condiciones de enfrentar a esto y otros decían bajo ninguna circunstancia se cierran los congresos ni se cancelan las elecciones y no hay esa tensión pero al inicio de la pandemia y por eso Julio yo ahí creo que hay que pensar y repensar el tema del tiempo es una variable en esta investigación muy importante porque creo que unas decisiones que se tomaron en un determinado momento ya luego con los aprendizajes como bien te señalaban Armando y Tomás con los aprendizajes que fuimos teniendo bueno algunas decisiones que se tomaron al inicio nos dimos cuenta que no eran tan necesarias yo creo que tu aporte a nuestra investigación piensa que tú estás investigando por todos nosotros un tema cada uno de nosotros va a profundizar en un tema para todos los demás por eso yo lamento decirte esto y espero que Tomás y Cristian no se ofendan porque tengo que pedir disculpas cada vez que digo esto esta investigación no es un nacional esta investigación es nacional ¿sí? y así está diseñado en el proyecto seguro tú lo has revisado al proyecto de investigación nosotros tenemos que estudiar como bien te dijo Carlos 20 elecciones en 13 países no podemos cada capítulo elegir unas elecciones tenemos que todos elegir las mismas elecciones de los mismos países ¿no? y no entran las subnacionales así que yo te ayudo a tomar esa decisión por ti y voy a buscar la cara de Tomás y la cara de Cristian y para decírselos en la cara porque luego me persiguen y me andan buchoneando de que yo no quiero estudiar subnacional no, nosotros estudiamos subnacional pero no en esta investigación en esta comparación entre países y entonces son esas elecciones pero como bien te dijo Rafa y eso lo aprendimos en el monitoreo claro hay que hay que estar todos de acuerdo con esto que nuestra unidad de observación es cada elección porque un mismo país ha podido tomar decisiones distintas de un proceso a otro y lo que Rafa te dijo no es una cuestión menor y Cristian Jaramillo no me va a dejar mentir porque en la elección y el mismo Piero Corbetto jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales no los dijo en el ciclo de diálogos que organizamos en su momento entre la línea de investigación institucional y este observatorio de que ellos aprendieron muchas cosas entre una elección y la otra elección y hicieron ajustes importantes en las medidas que habían tomado por ejemplo los horarios para las personas mayores no me dejan mentir se acuerdan que les habían puesto los horarios para votar a las personas mayores de edad tempranísimo en la mañana los jóvenes no fueron a abrir las mesas los mayores se quedaron horas esperando que se abrieran las mesas y era un foco de contagio y para la segunda vuelta si no me equivoco a la segunda elección que se organizó por el mismo equipo de personas que habían organizado las dos elecciones ellos mismos dijeron y es más la OEA en sus recomendaciones y el IDH el KP el UNIORE también les indicaron que tenían que hacer ajustes en esa medida en particular entonces nosotros tenemos que mirar comunidades de observación claro todas estas cosas Julio las vamos a ir puliendo y a mí me encanta que estemos aquí conversando de esto porque esto es para mejorar para mejorar la investigación pero también el proyecto en su conjunto así que en ese sentido yo te pediría Julio que primero continuaras trabajando en esta línea que revisaras nuevamente esta conversación esta conversación está siendo grabada o sea que la puedes volver a escuchar cosa de que te han hecho comentarios muy interesantes y muy ricos yo te estoy preparando un documento escrito con comentarios a partir de lo que he escuchado y también otros elementos que me gustaría comentarte en el entendido de que vayamos avanzando y tomando decisiones acuérdate que no las puedes tomar solo porque somos otros 25 que estamos trabajando en el mismo proyecto y pues las decisiones tienen que ser de manera colectiva pero te llamaría la atención en ese sentido en precisar las unidades de observación en precisar los criterios de tu clasificación y tipología y esta última cuestión de la necesidad de problematizar yo creo que el texto está muy bien en esta fase como descriptivo pero yo creo que hay que relacionarlo con otros elementos puede ser el momento que se tomó la decisión como bien te decíamos antes puede ser también el número de casos de contagio si había una gran cantidad de contagios se pueden haber tomado unas decisiones si hay menos se pueden haber tomado otras esta variable tiempo como te decía me parece importantísimo tomarla en cuenta y también habría que mirar me parece a mí lo tenemos que reflexionar las recomendaciones que le hicieron a los países en términos de las medidas porque imagínate un país que tuvo elecciones una de esas trece no perdón una de esas veinte fue al inicio de la pandemia y otras al final y entonces tomó las recomendaciones de la OEA o de UNIORE o demás creo que es importante tomar en consideración los cambios de donde provienen yo creo que hay que conseguir seguir pensando en esa tipología me parece que es una interesante propuesta pero ahí tienes que tener en cuenta que son muchas variables y pocos casos entonces hay que repensar eso y finalmente yo te pediría Julio dos cosas si pudieras revisar nuevamente el proyecto para que encajes tu investigación en el concepto de capacidad de resiliencia es decir de qué manera esto aporta o no a la construcción teórica que estamos intentando hacer sobre la capacidad de resiliencia y segundo que pudieras mirar los trabajos que sobre América Latina se hicieron que fueron muy interesantes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos los boletines de Capel sobre las medidas que se iban tomando están en la bibliografía de nuestro proyecto si me permites te vuelvo a mandar por si no lo tenías no lo tienes a mano porque no es cierto que no hay literatura sobre esto o sea en el último año se han desarrollado muchos trabajos de diferentes grupos de investigación o personas entonces yo creo que sería bueno revisarlos aunque no sé exactamente sobre las medidas pero creo que nos ayuda para marcharlo y entonces lo dejaría aquí y te agradezco desde ya Julio toda tu participación y el desarrollo de esta investigación a mí me gustan cuando los trabajos se presentan en estas conversaciones porque siempre se enriquecen y tenemos dos años para trabajar así que lo vamos haciendo tranquilos con una sonrisa leyéndonos y agradecerles a todas y todos por participar en este seminario permanente que organizamos entre el observatorio y la línea institucional de investigación que mencionaba Guadalupe que para nosotros todos nosotros es muy importante escucharles y aprenderles gracias gracias y bueno quisiera si me permites Julio agregar un par de cosas justo no son preguntas más bien como sugerencias que me saltaron y que juro que no se han repetido así que solamente las anoto a lo mejor me hubiera gustado y tal vez sería útil como para rescatar la importancia de esta investigación al menos referirnos a alguna definición que se yo de medidas de bioseguridad porque tú no hablas simplemente de medidas sanitarias aplicadas a las elecciones sino medidas de bioseguridad y un poco relacionada con lo que te decía ya Cami si estas fueron exhaustivas si fueron las más importantes o qué demonios la otra es lo que yo lo había dicho de colación pero creo que es bien importante cuando la pregunta de Uri de Uriel Altamirano que decía ojo que bueno hay que hay que distinguir estas figuras de excepción y emergencia y entonces decía fíjate que no todos los países y se ha confundido incluso en los reportes que la misma Fla mencionaba ahorita la figura del estado de excepción con la declaratoria de emergencia sanitaria o sea son dos cosas distintas que desgraciadamente incluso en los reportes regionales se ha confundido y es que la primera figura es como mucho más amplia podría ser sinónimo o digamos sustituible con otras figuras como el estado de alarma el estado de asedio en México incluso está esta distinción entre digamos el estado de excepción que se da y que permite la suspensión general de ciertos derechos fundamentales a la declaratoria de emergencia sanitaria que tiene alcances mucho más limitados yo te invitaría a no tratarlos como figuras intercambiables porque no lo son y la otra cosa que me saldaba y que me preguntaba siempre en eras de abonar en estas dimensiones que ya han salido sobre las medidas sanitarias objeto de estudio y tú mismo en la respuesta sobre la tabla lo advertías yo creo que hay que mencionar que algunas medidas tienen un carácter vinculatorio distinto algunas son obligatorias algunas son recomendaciones sugerencias y yo creo que eso es importante al momento de presentar la descripción de las medidas y al mismo tiempo que está como digamos junto a esa sobre si hay en los protocolos o en las normas que leíste tú algo sobre las consecuencias sobre no respetar esas medidas o sea creo que también es importante si digamos las medidas en cuanto tales pues han al final de cuentas tomado mucho espacio el espacio central de tu trabajo y ya la última que tiene que ver con la clasificación que soy honesta o sea a mí esta clasificación entre baja alta no sé qué no me fue tan clara no me fue tan clara y sobre todo en el segundo cuadro me confundió más y yo me preguntaba si o sea sobre y cómo lo construiste a mí de repente te lo digo así como lo pienso sentía que es como una clasificación un poco tanto subjetiva a lo mejor porque no nos diste los elementos como para explicarnos bien sobre la pertinencia de esta clasificación que tú propones me preguntaba yo si para otros trabajos o sea para otro tipo de de crisis sanitaria se ha hablado de lo mismo es una invención tuya o sea no sé y cuando tú hablas sobre esta tipología que se puede basar en el grado de dificultad tú nos dices a partir de dos criterios los logísticos y los costos financieros y digo a lo mejor podría ser importante pero no sé si la información esté disponible pues eso ofrecer data sobre digamos si las autoridades electorales pues destinaron cuánto presupuesto ¿no? para para aplicar este estas medidas visto que pues insisto los costos financieros pues termina siendo en tu investigación pues relevante ¿no? a la hora de presentarnos esta clasificación y bueno pues nada con eso terminaría y ahora sí en estos 10 minutos tienes para contestar todas y cada una para retomar las las preguntas los comentarios que fueron formulados en este espacio y yo la verdad antes de devolverte la palabra solamente decirte que agradecerte no solamente pues participar en este espacio y obviamente también a quienes comentaron tu trabajo pues porque nos dejaste de alguna manera meternos acompañarte en este proceso pues todavía ya de construcción de la investigación este no siempre no siempre solemos hacerlo y yo la verdad es que te agradezco muchísimo que nos dejes acompañarte en este camino este espero que los comentarios que recibiste no solamente pues sean hayan sido estimulantes para seguir pues como dice Fla mejorando el trabajo sino también pues que sean útiles ¿no? al final de cuentas que ese es lo que el objetivo final de este seminario ¿no? Bueno ya ahora sí Julia a ti la palabra No, en todo caso el agradecimiento va de mi parte porque en verdad las observaciones que han realizado todos todos aquí en las de los sociales han sido muy enriquecedoras y como les anteriormente no solamente me llevan a ver las falencias propias y específicas del trabajo del documento en esta versión sino me llevan a pensar me obligan a a dar cuenta de cosas que a lo mejor no estaba considerando o otras que tal vez no lo estaba haciendo de manera correcta y creo creo que creo que esta forma de elaboración de construcción del trabajo termina siendo mucho más enriquecedora para mí porque me permite no solamente tener un buen producto final sino aprender pero más excesiva en el camino algunas cuestiones en estos últimos minutos de intervención principalmente algunas preguntas que creo que han quedado sueltas porque la mayoría han sido sobre todo de las intervenciones finales han sido recomendaciones sobre las cuales yo he tomado los apuntes y efectivamente voy a volver en el video para asegurarme de que los apuntes que he tomado sean exhaustivos pero en términos de algunas preguntas ha quedado por ejemplo o no no había quedado claro y ahí agradezco creo que si ha sido Rafael quien me hacía la pregunta porque ya me lo hicieron antes y yo no la atendí la forma de que se clasifica esta cuestión de la dificultad sobre todo la logística y ahí un un vacío que tiene el documento y tal vez en términos logísticos pensando principalmente en el despliegue de personal sobre todo y de organización necesaria pero principalmente de personal necesario para llevar para implementar una u otra medida pero en relación con las otras medidas eso quiere decir de que si yo digo que si pongo que no sé las pruebas PCR tienen una dificultad logística alta están pensadas en una dificultad alta en relación con las otras medidas o a partir de las otras medidas entonces ahí sí valdría la pena tal vez hacer la aclaración si no se sufre modificaciones porque efectivamente Guadalupe tus comentarios me llevan a pensar si no si no han sido al final excesivamente subjetivas si han tenido suficiente más que la información a partir de el diseño mismo de la clasificación pero sí similares porque efectivamente por más de que no haya informaciatura es estos ay querido Julio como que creo que te acabamos de perder se escuchaba ya muy bien te he cortado creo que no nos está escuchando Julio querido ya te perdimos te congelaste hola hola ¿me escuchan? ahora sí a ver la imagen a lo mejor sabes podemos intentar quitando tu cámara a lo mejor eso agiliza un poco más la conexión a veces funciona si la apagas bueno bueno creo que lo perdimos de la sala bueno ya saben estas cosas pasan estamos a seis minutos de terminar estas sesiones pero yo creo unos segunditos para ver si Julio reaparece ustedes dispensen una disculpa hola hola Julio ahora me escuchan bien si muchas gracias tengo que cambiar de red para evitar nuevos problemas espero que en estos minutos no tenga problemas voy a mantener la imagen apagada para que por lo menos me puedan terminar de escuchar no sé dónde me perdí pero les comentaba que el final de la clasificación se ha desarrollado más a partir de una clasificación relativa a las otras medidas efectivamente tomo en consideración tus recomendaciones Guadalupe de revisar tal vez estrategias alternativas para el desarrollo de esta clasificación y al final y al final ponderar si es que estas estrategias alternativas terminan siendo mejores o más útiles más aptas al trabajo y a sus objetivos sobre las bueno los comentarios han sido bastante amplios han sido varios los tomo en consideración todos ellos tanto los de Cristian Tomás Flavia todos los anteriores Armando incluso y todos los que han llegado a lo largo de este seminario solamente me quedo con una preocupación que a lo mejor se puede solucionar con lo que decía Flavia de la construcción de este proceso o de esta investigación que más allá de que si hay tiempo si se tiene que hacer de manera tal vez un poco más consensuada ciertas decisiones que sea necesario tomar sobre todo porque considero que dada la característica de este tema en particular sobre el cual no hay no hay tanto escrito o al menos no en la perspectiva que estoy tratando de impulsar que es una perspectiva comparada y efectivamente hay un mundo de posibilidades respecto de de las de las relaciones que pueden tener esta información más de tipo explicativo otro tipo de inferencias relaciones con otros con otros puntos creo que va a ser necesario una va a ser necesaria una delimitación sumamente clara concreta y concisa de hacia dónde va a terminar apuntando el trabajo esto para evitar justamente de que una nueva versión trate de incorporar absolutamente todos los comentarios y se termine perdiendo y difuminando en no llegar a nada y efectivamente a mí me queda la tarea no solamente de seguir pensando el documento la investigación sino sobre todo de poder organizar y sistematizar todos los comentarios que he recibido hoy día para definir cuáles eventualmente se terminan aplicando y cuáles se dejarán para investigaciones futuras no quiero no quiero ocupar más el tiempo y arriesgarme a tener más problemas de conexión así que con eso les agradezco profundamente su participación sus comentarios a lo largo de esta tarde bueno muchas gracias una vez más a Julio a Luciana a Camilo a todos que nos acompañaron en estas aulas a quien siguió de manera constante y sin detenimiento esta transmisión en las redes del instituto muchísimas gracias y nos vemos para la próxima sesión hasta la próxima sesión Gracias.